Hola bienvenidos a un video mas, como podemos tener esto? Nos preguntaremos que es, son aplicaciones que podemos utilizar en conjunto gracias a la pantalla dividida de nuestro teléfono Nuestro dispositivo Android y aquí nos damos cuenta que yo tengo por ejemplo el primero, la calculadora y Play Store Después una aplicación para comprar un cafecito y también Spotify Y por último lo que mas me gusta es jugar Last Day mientras estoy al pendiente de Whatsapp Y nos preguntaremos como funciona así de fácil Para no tener que abrir una aplicación y otra yo solamente le presiono aquí Y automáticamente si nos damos cuenta me acaba de abrir Play Store Mientras yo estoy usando aquí la calculadora para hacer una suma 5 menos 6 más 3 igual, perfecto Y yo puedo estar usando la calculadora y Play Store al mismo tiempo solamente con un clic Y por último tengo este que es mi favorito Whatsapp con Last Day Yo solamente le doy un clic y automáticamente me abre el juego que ya estaba jugando ahorita Junto con Whatsapp mientras yo estoy aquí atento de los chats me puedo poner a jugar Last Day sin ningún inconveniente Aquí yo me puedo mover, vamos y obviamente aunque los botones se hacen más chiquitos yo aquí me puedo mover Y me puedo poner a jugar Last Day mientras estoy atento de mi Whatsapp Si nos damos cuenta estoy jugando Last Day en pantalla dividida, queda bastante genial Y no es lo mejor pero puedo estar jugando mientras estoy al pendiente si me llega o no Me llega algún mensaje de Whatsapp Y como lo vamos a hacer es bastante fácil Ahora voy a cerrar todo para que podamos hacer este ejemplo Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir una aplicación en este caso Whatsapp Y lo que yo voy a abrir es Whatsapp junto con la calculadora Vamos a buscar la calculadora Aquí estaba, aquí está la calculadora Y la voy a abrir Tengo abierto Whatsapp y la calculadora Si yo quiero hacer una aplicación donde tenga los dos Whatsapp y la calculadora Y se puedan abrir con un solo clic Voy a hacer lo siguiente Abro la calculadora Y le voy a dar en el multitareas Cuando están aquí en multitareas Cuando están las dos aplicaciones abiertas Voy a dejar presionado aquí arriba Y automáticamente me va a mandar a la pantalla dividida Cada quien tiene su forma de poder tener la pantalla dividida Tanto arriba, abajo, la aplicación que queramos Aquí si nos dimos cuenta me lo hizo automático Porque ya tenía tanto Whatsapp como la calculadora Pero basta con dejar presionado Vamos a cerrarlo nuevamente Basta con dejar presionada la aplicación que queremos utilizar en el multitareas Aquí está Y se pone en pantalla dividida Y acá vamos a elegir la aplicación que queramos Yo como ya lo mostré ahorita voy a hacerlo con Whatsapp Entonces se va a mostrar Whatsapp y la calculadora Y para poder hacer el acceso directo Le voy a dar en estos tres puntitos que tenemos aquí Le presiono Y si nos damos cuenta me aparece una estrellita Le voy a dar en la estrellita Y me dice en la pantalla de inicio Le voy a decir que en la pantalla de inicio Y eso es todo Voy a cerrarlo Pero nos damos cuenta que aquí ya apareció Calculadora más Whatsapp Y en el momento que yo le doy un clic Automáticamente se abre el Whatsapp Y se abre la calculadora Y se aproveche para seguirnos en la pantalla de enBro Y quería ver en el mapa Además de hasta hoy Y le voy a되or evitar policies developments 介Ö Y todo